Pues nada, mira, como mucho nos estáis preguntando, más que en un vídeo para aclararlo, estáis preguntándonos todos los días, vamos, no sé si es toda la hora, pero un montón de veces nos habéis preguntado que cuándo es el concierto, o sea, ¿sabéis qué es la Supercon? Porque si nos estáis preguntando cuándo es el concierto es porque lo habéis enterado. Entonces, la Supercon son tres días, ¿vale? El viernes, sábado y domingo. Nosotros actuaremos el sábado a las 5 de la tarde, o sea, 17.00, horario español, GMT, más uno, o algo así, ya no me acuerdo. Y bueno, este hombre os va a explicar un poquillo lo que vamos a hacer en el concierto. Pues bueno, igualmente os vamos a dejar la página por ahí abajo, que es la de la Supercon, eso que no me salía, y va a ser el concierto el sábado a las 5 de la tarde, en el evento, en el propio evento, así que allí vamos a rapear tanto canciones suyas como mías, que no vamos a decir por qué, si no, se rompe un poco la magia. Y nada, esperamos veros por allí, va a ser este mismo sábado, ya dicho, y no sé qué más decir. Pues nada, ahora os vamos a dejar un pequeño vídeo del ensayo que hemos estado haciendo hoy. Obviamente nos hemos equivocado un par de veces y eso, pero porque... Por eso se llama ensayo. Y bueno, os juro que me voy a pelar, o sea, no sé cómo, no sé cómo, pero mira, me voy a rapar todo y me voy a dejar ahí en plan militar, me voy a poner un hecho de ser esto. Bueno, saludos, gente. Adiós. Yo, yo, de que depende que yo salga adelante y haga frente a toda la discriminación de toda esa gente, pese a no tener padres ni un hogar que me caliente, decidí mejorar y lograr todo lo que intente, mi vientre, guardando nueve colas que ya encierran en mi mirada inocente la gente ve una bestia, pasa años de mi infancia entre frases que me desprecian bajo un árbol sollozando, se alimenta mi tristeza, dando mi vida por el afán de ser un kokage y viéndome empezar por ser el peor de los shinobis, Rock Lee se jugó la vida después de los combates y la invasión desembocó en la muerte de Sarutobi, los lazos que se pierden por las ansias de poder y las ganas de venganza provocó perder a Sasuke, hasta que le recupere, juro que no pararé, te traeré vuelta a la villa, ya no pase lo que pase. Sasuke, omae ga itzomu hitorina lo asusteta. Mira que majas, Glados, te ha dado un cubo que te acompaña a todos lados, puedes usarlo y superar las pruebas, pero ten cuidado de donde lo llevas, no se te vaya a romper, cuídalo como un amigo joder. Glados juzgando contigo de nuevo y haciendo que no incineraras por huevos, ella tan dulce te promete... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.